¿Qué es el líquido? ¿Eh? ¿Pueno? ¿¡EtherNep Disconnected ¿ έχει device llamado? ¿Oye, apoya? Sí, apoya, enp. 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 Enp tas de nombre. Type aya internet. Internet. Ispey. Disconnect. Hipernet. Declado que es la distancia. Un. en el sistema hay muchas line cards, y muchas dashes en el video y la commande Line Connection 4 CUN 4 . 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 C2R y 2 y 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 ¿Puedo ver si, ¿no? Ui, ¿no? ¿Vo, no? ¿Vo, no? ¿Vo ¿Vo? ¿Vo? ¿Vo, no? ¿Vo, no? SIN CINEMPOR NMCLI OK, Sir Connect CON PRESS SHOW PRESS HYPEN FQ ACTIV HYPEN FQ ACTIV Name UID Type Device Name UID Type Device Name UID Type Device magnificence Name UID Type Device ¿Qué es lo que se ha visto en este video? ¡Gracias! 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 No, 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 no ¿Te necesita el sistema de install? ¿Eres qué idea? BAS, NMI, M Senate, ¿Nos vemos? ¿Lo vemos? ¿Tutha no se llama? ¿No? ¿Gracas para el sistema de install? Sí, lo hago. ¿Quién lo hará? y 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 bien y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ... ¿S democracy? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Cloud MNCLI Y Connexion de el A connexion N N C L I C O N Connexion D E L Aki 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 who's name En V E N P Hele, who do del ¿Qué es el del del? ¿No? ¿No, ¿enuncias con? ¿Puedo decir ¿Puedo decir? NNCLI con del ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿No? ¿No? Sundar ¿Veem mi...? ¿HHH? ¿Veem que續 abuso primero? sièchro cuanto ad sí, tus Shaqgal. ¿Veem que no hay otra vez? y 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 Apocalipse y va a la la clave Ya, no te vale la 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 Ciudad de decir algo No, no no, no se puede usar Ahora solo el sistema Ahora va a estar a seco ¿ опред y si tienen nosotros? deben de hacerlo summit310 day��라고 en değos claro ba exactamente y Yes Sí, 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 sí. el estatus network.servis ¿Vale? ¿Puedo hacer clic en el botón del botón del botón del botón del botón del botón del botón. ¿Puedo hacer clic en el botón? y 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 chat etc slash host name yas to ahi dikha raha localhost dot ya que tu hostname command chala raha ho ya output que haan se jager car raha ho etc hostname file chal raha ya 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 u u u co h Co hostname cdl hostname cdl email dhiya na ya u operations set hyphen hostname s-e-th set hyphen hostname a chanj kucha s-e-th Navidad Gracias por ver el video. 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 Gracias.